Mix Pedro Perea La Cunga A Patlaco Queremos saludar a la organización Saludos en sociales A Tarcicio A Ricky Pérez A Etanas El Nalgón El Chino El Parra El Págaro El Fabián El Pelos El Pansón El Tiso El Maito David El Cedillo Y todo el comité De Cien Bueno Abrimos hasta el segundo set Dándole más corriente las bienvenidas A tantísima gente que nos acompaña del Peñón de los Baños Hoy nos acompaña Sonido Matanzas Cuba Sonido Larumba Sonido Viene conmigo Tenemos saludos para la banda que viene de Tasqueña La banda de Santo Domingo Coyoacán en este programa Y vamos a oír El tema para abrir este segundo set Voy a dedicarlo bien esencial Para toda la banda que está presente Y que gusta de la música sabrosa de Colombia En este nuevo ocasión Vamos a ver el tema que nos dice Para abrir este programa Dice próximamente Sonido Super Dengue En los 15 años de su hermana del amigo Malolo En el barrio de Santiago Isacalco Y su compa Echabelo Campamento 12 Club Vamos a bailar El tema nos dice Delirio de amor Vamos a bailar La cordillera La cordillera ¿Cómo dice? Allá Sabroso Delirio de amor Vamos a recordar el tema de los candelosos Delirio de amor Para el lugo y el rabo Allá en la colonia de la estación Sabroso Allá Échale sabor Allá Ahí va para la paposísima pantufla Allá Como el viento en las ramas Sabroso Para el chon y lube El pequeño rey La magdalena de la solva Toda la banda de apatlaco Allá Oye como dices En delirio lloraba El club ¡Traviesos! Me dejaste perdido Ya llegó el club ¡Traviesos! Del ritmo Yo lloraba Y lloraba Allá Delirando Conmigo Ahí va para el nabo de calma En delirio Me dejaste perdido Yo lloraba Échale a los amores Venirando contigo ¡Ahí va! ¡Ay! Vaya los amores Delirio de amor ¡Ahí va! Ahí va para Toño Para Mari Allá en la colonia Ramos Villar ¡Ahí va! ¡Trupa de Chita y Juanito! Toda la banda de la colonia Carlos Zapata Vela ¡Ahí va! Oye, ¿cómo dice? La colonia La colonia La colonia Sabor Para el mayo El trapi Y el changuis 100% el sonido Garibariel Reyes del bajo El de la cornetota ¡Ahí va! ¿Cómo dice? Delirio de amor Para Fernando Y Fernando Orozco Siempre la conga Allá en el peñón De los baños Sonido Maranzas Cuba ¡Ahí va! Como el viento En las ramas Condenado el castigo Me robaste la calma ¿Cómo dice? ¡Ajá! ¡Ese es el troma! ¡Chalacas! Oye, ¿cómo dice? En delirio lloraba Me dejaste perdido Para la banda San Juanera La banda de San Juanico Raúl Opa Cori Y Mar La conga de corazón ¡Ahí va! Me dejaste perdido Sabrosos ¡Ahí va para el Galicia! ¡El Nachidito! ¡El Cheche! ¡El Taki y la Fercha! Toda la banda del Campamento 12 de Octubre ¡Ahí va! ¡Échale sabor! ¡Qué milagro Julio! ¡Vámonos! ¡Ahí va el famoso Julio! ¡Desde Coquivalpa! ¡Vámonos! ¡Ahí va! Oye, ¿cómo dice? ¡Ahí va! Antes fui consentido Y hoy Hoy esclavo a las malas Toda la banda de los individuos Niña Beto Negro El Patas Allá en Álvaro Obregón Ha venado el castigo Para la banda de San Juanico Yopo Marcoseto Adictos y aferrados Pedro Pereira La conga En delirio lloraba Me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba Delirando contigo En delirio lloraba Me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba Delirando contigo Oye, ¿cómo dice? ¡Ahí va! Todos los hombres en negro Pisaigados Allá en la Vicente Guerrero ¡Ahí va! ¡Échale esa voz! Toda la cuadra 25 Hoy demandenle largos ¡Ahí va! ¡Échale chaparro! Para el solido campanero Familia Coria ¡Vamos! Hoy esclavo a las malas ¡Ajá! Me dejaste perdido ¡Sabroso! Como el viento en la rata Para el piforro El rato Y toda la banda religiosa ¡Hazte la canta! ¡Es regas! ¡Ahí va! ¡Oye, ¿cómo dice? ¡Sabroso! En delirio lloraba Parchándose en su momento Echándose en su momento Yo lloraba Colonia Patlaco La conga de corazón ¡Ahí va! En delirio lloraba Me dejaste perdido Toda la banda de la 425 Yo lloraba Para el panzón El mae Allí en Valle de Chalco ¡Ahí va! Dice primero Fantasma Luego Simón Ahora con la conga Má chingón se va a poner Familia Cruz Hernández Toda la 425 ¡Ahí va! Mix de tropea La conga Vamos a bailar sabroso Delirio de amor ¡Ahí va! Para el maio de San Juanico Toda la base de taxis Tega la viga Connie Mari David Juan Arturo Joaquín Hilo Gelio ¡Hola! Ahí va para Marilla y Morticia Antes fui consentido Vatos Comback Hoy esclavo a las malas ¡Ahí va! Me dejaste perdido Ya llegó el blanco de oro Ya llegó la chiquita bonita ¡Ahí va! Ya llegó la otra chiquita ¿Cómo se llama? Me robaste la conga Calma A ver así que decías Del flaco de oro ¡Ahí va! ¡Ay trajo a su novio! ¡Sabroso! ¿Cómo dices? En delirio lloraba ¡Ajá! Me dejaste perdido Barraúl, Iván y Gori Yo lloraba Puro magistrado Delirando consigo En delirio lloraba Me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba Delirando contigo Delirando contigo ¡Ay, ay, ay! Vaya los amores Sabroso Para el Pibis Recursorio Oriente Ormitorio 7 Corregiendo de coraza ¡Ahí va! ¡Ahí va! Ya llegaron los latiquis A ver si me escucha Tarcicio Tarcicio ¡Acavino! ¡Allá! ¡Allá! Antes fui consentido Soy esclavo a las malas Me dejaste perdido Para Benito Y Rogelio Con el viento en la rama Ya se va la cumbia Ya se ha ordenado el castigo Me robaste la calma ¡Ajá! ¿Cómo dices? Delirio de amor ¡Allá! En delirio lloraba Para el Gavis Me dejaste perdido Toda la banda de los reyes Aculco Oye siempre Delirando contigo En delirio lloraba ¡Ajá! Me dejaste perdido Yo lloraba y lloraba Delirando contigo ¡Se va! ¡Adiós! ¡Échale esa baleta! ¡Échale gallo! ¡Míralo como lo contigo Reynel! Para el sonido Magia caribeña El indescribible Patix Amix Alonso Mix Disco Rai Jaime Eidael Y el nariz de bola La conga La conga La conga La conga La conga La conga Hay nueva manera El indescribible Bueno pues hoy nos encontramos En una colonia Que por años y años y años Es cumbiamera De hueso colorado Y hoy se trata De que todo el mundo pase una noche de lujo Estamos haciendo el programa Como nos lo ha pedido la organización Queremos saludar al Plutarco Que ya nos acompaña En este programa En este programa Pero que ha hecho mal A la madrina Concha Con ser muy necesarios Pero que ha hecho mal De parte de Tarcicio Pero que ha hecho mal Nos estamos teniendo de acuerdo Más o menos entre once y media y doce Entra en el escenario la participación De El Flaco de Oro Que ya se inyecta La vida es una vencora Bueno pues hoy nos quedes atrás Pensamiento unido Escuela Que mejora la humanidad Bueno pues hoy nos estamos uniendo de acuerdo Para que más o menos entre once y media y doce Entren los datos de quince al escenario Solo para Chucho Bruja Para Aniel Banda Rudy Moreno Quique Boyo El Pollo El Choro Gil Y el Campos La banda de la maldita vecindad Tendrás que bajar Tienes que bajarte Tendrás que bajarte Tienes que bajarte Tendrás que bajarte Bueno pues hoy Queremos saludar al piborro De la Nexo 6 Norte Un saludo inesencial para Randy Y bueno Bueno Queremos saludar Dice a los cibobrasileños Armando Carlitos Gio Esteban Gio Raúl Lomar Yarnet Dulce Evelyn Jonathan Cheyenne Yapatlaco Y leyes de reforma Para los cincuritos De la Magdalena Tlazolpa Para Nelly Grisia Juan El Bichón Y el Club Naviesos De parte de Héctor Y Lolita Tenemos saludos Para Ritos Pinsolo Para Carlitos 21 LVK Loreto El Miraña Y El Zorro Tenemos saludos Esenciales Sarantanas El Nalgón El Chino El Parra El Pájaro El Fabián El Pelos Oye Puros Tafodos Así Medios Cachondos No Que Nalgón El Chino El Pájaro El Pelos El Pájaro El Panzón Así Queda Digo Después De Tanto Luchar Y Luchar El Cedillo Ah no es otra cosa Para Cedillo El Lavín Para El Maito El Tirso Y todo el Comité Vecinal Vamos a bailar Sabrosa Esta cumbia Que nos ha solicitado La organización Respetosamente Para ellos El tema que nos dice La cumbia De los clarinetes Vamos a bailar Un tema clásico Va dedicado Para el sonido La rumba Que nos acompaña Por cierto Esta es la cumbia De en torta Si sabías Vamos a bailar El tema que nos dice La cumbia De los clarinetes Clásico de Colombia La cumbia La cumbia La cumbia La cumbia Ajá Tampones Sabor Ahí va Como dice Vamos a bailar Este clásico En México Con sonido La conga La cumbia Del Tortas La cumbia De los clarinetes Vamos a bailar Sabroso La cumbia La cumbia Echale sabor Vengan los amores Ritmo Sabroso Comía de los clarinetes Uy cuantos años Ya ni de acuerdo Como dice Que ha llegado Mi niña Las fristes San Lorenzo De Sonco Hace como Cuatrocientos años Sabroso Para Matanzas Cuba Allá Échale sabor Allá Ya llegó el mariachi Toda la mano de Higona La amores Oye como dice Tortas 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 Allá Échale sabor La cumbia De los clarinetes Échale a los amores Vamos a bailar Vamos a bailar 425 Vamos a bailar A Patlaco Allá Sabroso Para mi negro y los guerreros De tralo La conga de corazón Según para el solito Rarotonca Abel Pozadas La fuerza 1900 De Dani Confianzas La cumbia La cumbia La cumbia Toda la banda de vallas del charco Oye como dice El Danas El Largón Chino Parra Págaro Fabián El Pelos El Pazón Y el Tiuso Laito David Y el Cerillo Allá Palabana Del Callejón De San José Curso Iztapalapa Como Bolborón El Ray Y el Peque Charmin Chiquita Roche Casgarín Y Panchito Allá ¿Cómo dice Cungas 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 Echale sabor Vamos a bailar sabroso Ese es el humo que le echo que me lo cobre Vengan los amores, vengan los amores Allá Venimos de San Juanico Piri Bomba Chava Chino Ruso Mix Pedro Pérez La cumbia ¿Cómo dice Ese es el humo que le echo que me lo ha hecho que me lo ha hecho? Son un minuto Para Robert, Ana, Chirri Boy Aldo Lupillo Colombia 20 Allá en la mente Agrícola Oriental Solo para Luis Solo para Luis Saúl Lineri Daniel David Pat Pantala Coco, Chucky, Chino Toda la banda de Patlaco Toda la 425 La banda de Patlaco La banda de Patlaco La banda de Patlaco Echale sabor Sabroso Para mi chabaco el cine Atizapando Zaragoza Toda la organización de Divis Allá Allá Echale sabor Tambores Allá Vamos a bailar La cumbia del torto Sabroso Solo para el compache Y el mini 100% Izapalapa Vince Pedro Perea La cumbia Echale pa' atrás Echale pa' atrás Ya llegó publicidades milanes Allá ¿Cómo dices? Sabor Tiago Llegó mi valor El panzón La cumbia de los clarinantes Para el famoso panzón Sabroso Para el máscara El tío El tirso El panzón De parte de Tarcicio Allá Para publicidades milanes Allá Sabroso Sabroso Para el pepe Claudia Allá En la colonia Patita La cumbia La cumbia Oye como dices Echale esa voz Charly despierte Allá Para el rata En vivo Toda la banda de las Vegas Nevada 425 425 425 presente Allá Vaya los amores Para el gris Super el gris Erika Juanito Juana ¿Cómo dices? Ese tirso Toda la 425 Dice échale pa' atrás Échale pa' atrás Para que baile el tirso Y la 425 Allá Échale el sabor Allá Ay cabrón Antes se veían papelitos Mira Amarilla morticia Con mucho Amor Chamacos es atrás Ah ya te enseñaron a manejar Allá Chica Chamba Pato Cerea Alexi Érica Cris y Sive Chemo Zeus Rogas Uva Comedir Satanás Eros Burra Por siempre y para siempre Sonido Echos Allá Sabrosos Para Sonido Matanzos Cuba Y Sonido La Rumba Colonia Peñón de los Baños Mix Pedro Perea Oye como dices Allá Para Discomóvil Azteca Toda la Banda Guerrera Guerreros de Tlalos Cindy Foreto Willy Chiquilich Domingo Conga 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 Sabor Como dice el coro Conga 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 Vengan los amores Vengan los amores Para Héctor Sesosa Pintura Pintura Praya Y ahí Prende Siete Izapalapa Para Nayeli Y el Tirito Santa Marta Catita Allá en el dormitorio V Allá en el 205 Para Nayeli Allá en Santa Marta Allá Sabrosos Para Wendy Vicky Cristina Gabi Carlos Brenda Guisano Y el Chicharot Toda la Banda de Avena Gran Can México Allá Para Eric Y Luis Toda la Banda de Independencia Llegó la Fresa Llegó Juanito Lujurias Todos los infames Colonia de los Doctores Charly Ahí hay otro güey De tu tamaño por favor Allá Allá Ajá Te dije güey El güey soy yo Sabroso Te dije que son de tu tamaño papá Allá Sabor Para el Ronda Santanita la Bella Santanita la Bella Allá Allá Tenemos saludos Dice para David Santanita la Bella Samanta Para David Samanta Saray Nancy Ulises El Gordis Para María Y Rinda Y Rinda de la 425 No le compro piña No le compro piña de guasón Tenemos saludos para Rocío Dice para Nachilú Para el pequeño Santiago Desde Santo Domingo Coyoacán Que son la conga de corazón A ver a qué hora Charly Todavía no te lo dan No puede ser Para Tania Para Tania Para Bombiu Y Oscar De la familia Matehuala Hoy presentes Tenemos saludos Para la banda Chacalona De la Ramón Millán Toda la banda Chacalona Para activos De la calle 9 Barrio Norte El Monito Y el Nela Queremos saludar A los primos De San Juanico El Piri El Bomba Para el Chava Y el Chino La conga de corazón Tenemos saludos Dice para mi rey Y hermanos Farías Campamento 2 de Octubre Tenemos saludos Para mi sangre Bote El Guacal Y el Pagarillo Tenemos saludos Para el Pipi Reclosor Y Oriente Dormitorio 7 Tenemos saludos Para Beto Y Omar Dice por favor La cumbia loca Para las donas Farías Y el Beto Ya la puso El Ecosensu Y siempre pone Todas las chidas Tenemos saludos Para el Cuyo De la Juventino Y toda la banda Vagonera De la Línea 1 Saludos hoy Para Gloria Y las chicas trans Que nos acompañan Por favor Charlie Atiende a la Que va a ser Tu mamá de Fausto Mira nada más Que mujer tan bonita Trompudita la cabrón Y me vuelvo loco Por un mango caballero De la región Orientalilla Para la Sí pero no le digas Trompuda güey Es Trompelia Bueno Solo para la Trompelia Mira hijo Iba a ser tu mamá Ibas a rayar Bueno Tenemos saludos Saludos para el Orejos Y el Cine Que nos acompañan En ese programa Dice para el Poste Dice para el Poste Allá en el Oriente De parte de la Chispa Que lo ama Y lo extraña Tenemos saludos Para los Picudos De Picos Puta cuántos años El Rata Y el Monkey Por siempre La Conga Desde que éramos Sonido Arcoíris Los Picudos de Picos Tenemos saludos Dice para Daniel Para el Blaco Para el Pachi Sendrego Y todos los Loquillos Hoy con sonido La Conga Para Juana La Cubana Tenemos saludos Hoy Dice para el Pañal El Pollo El Chorro El Chucho El Bruja El Verdugo Para el Luque El Chiquilín El Chilaquil El Campos El Guille El Taz El Quique Y toda la patita Visita Y bueno Pues un saludos Para el May De la 425 Vamos a bailar Sabroso Para el May De la 425 Que hoy nos acompaña Y bueno Pues viene este tema Para que se abra la rueda Vamos a bailar La primer descarga Un clásico sabroso De Sonido La Conga Vamos a abrir la rueda Y vamos a dedicar Este tema muy inesencial Para los clubes de baile Que hoy nos acompañan En este programa Para Pamela Alejandra Zabaleta Juventud de Barrios Para Tony Estrella Y Estela Y muy inesencial Para Miguelito Que hoy nos acompaña Claro que si Vamos a bailar El tema nos dice La Conga La Conga Oye como dice Ahora que vengo Vamos a echar La Sabana Se llama y se titula Traigo Salsa Vamos a abrir la rueda Oye como dice Ahora que vengo ¿Y quién? Me pido la caña Sabroso La gente soñada Llegó mi bailador El Snoopy Me pide más salsa Ahora que vengo Me pido la caña La gente soñada La gente soñada La gente soñada La gente soñada Con este ritmo Con este ritmo Con este ritmo Ese padrino Ese padrino Que pide más salsa Y me pido la caña Snoopy Es novia Es novia Cabina Y se titula Que cuando no había mujeres El hombre estaba De su ritmo Ahora que vengo Dumbando la caña El Snoopy La gente soñada Se lo pido la linda La pequeña Mera Rafa Colonia Montezuma Échale esa voz Ahí va para el Nieves Toda la banda De la alcancía Échale esa voz Para el Nieves Para mis niñas tristes En San Lorenzo De Soco Allá 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 Échale esa voz Solo para el Nieves Ahí va para el Nieves Y toda la banda De la alcancía Para el famoso Pedraza Algo para el Nieves De la zona Oriente Ahí va Oye como dice Échale esa voz Los ocho combates Ahí va para El Batino Canadiu Échale esa voz Ay trajo a su señora Con razón Échale para atrás Échale para atrás Para el sonido carvalista De Willy Margarito Siempre la conga Hombre de Senado Allá Para el famosísimo Pedrosa Allá Échale esa voz Ese cabeza A Patlaco Y Sacalco Allá en el peñón De los baños El famoso Cabezas Allá Oye como dice Para Albedo Codias La conga de corazón El maio El muñeco Allá en Valle de Chalco Ahí va para el maio Y el muñeco Allá en Valle de Chalco Allá Arcoíris Y sonido fascina Cis Allá Oye como dice Sabón Para el Snoopy De ahí llegó Beto Y su esposa Eli Colonia Popular Santa Teresa Para la linda Betty Para Rafa Amarilla y Morticia Pedro y Lelú Así dice Yo qué Salón Para la organización Chalacos Allá en el sol Roma Río Adía Venadigo Y el necio Oye como dice Oye como dice Dale duro Puerto Rico Échale esa voz Ya llegó la güera Va la güera De sonido y amor Ahí va Oye como dice Échale esa voz Sopa Para el Bibi Y echó Bacalera La solta Ajá Mira como dice Colonia Martes Manuel Mago Beti Mera Barrio Pobre Oye como dice Ya llegaron mis aigados los gatos Llegan mis aigados los gatos Bacalera 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 David y a Blanca Colonia San Juanico El domingo Bien temprano En la carrera De un caballo Con mi hijo John Jairito Me encontraraba yo Para mirar El gran evento Queremos saludar Dice A toda la familia Cruz Hernández De la 425 Queremos saludar A Alma Y a Griselda Que ya nos acompañan En este programa Para la conga móvil Pepe Jazz Bessy Para el Dines De parte de El Maracas Tenemos saludos Para la rumba Pisa la rumba Los amigos de San Pedro Dice La conga por tradición Queremos saludar En este programa Dice Para los amigos De la base de taxis De la Mega La Viga Para Connie Mari Para David Para Juan Arturo Joaquín Y Rogelio Tenemos saludos Dice Porque soy la conga de corazón Mi valedadón En Snoopy Un cordial saludo En este programa Tenemos saludos Dice Para la chica Chispa Para Paola Y Chispita Toda la banda De la alcancía Para chamatos De Saldanar La conga y nada más Samarilla Maldicia Chica Chamba Bato Cerea Alex Y Erika Toda la vida La conga de corazón Queremos dar un saludo Para los lobos Que nos acompañan De Juanito Dual Sonido Yambao Y la güera Un saludo bien esencial En este programa Saludo para el Pozoles Dice Barbarazo El Oye Oye Beto Para Yadira David Y toda la banda De la Blazer Roja La banda De la Viga La conga De corazón Para los peques De la raza Queremos saludar A los peques De la raza Que están presentes En este programa Hoy se trajeron A todos los niños Además queremos decirles Que contamos Con servicio De guardería Aquí con el chale Tenemos saludos Para la banda De San Andrés El Epílico Dice para las 15 letras Con la banda De los Ojos Rojos Bueno Vamos a bailar Hoy nos acompaña Con salud muy esencial Para mi negro Que está presente Desde San Agustín Sonido Sabor Y clase Vamos a bailar Este tema sabroso El tema nos dice Con sabor A Colombia Quiero que le pongan Mucha atención A esta grabación El tema nos dice Se llama y se titula Una cumbia con acordeones Una cumbia con tambor El tema nos dice La cumbia Bogotana Vamos a bailar Sabroso Esta cumbia de Colombia El tema nos dice Se llama y se titula La cumbia bogotana Tambores Suelta la cordión Suelta la cordión Cumbia Bogotana Todos los ajivos Estamos en la calle 9 Barrio Norte Bonito y Nela Allá Oye como dice Échale el sabor Como dice Ahí Charlie por favor La China La Chista Paola Toda la banda de la alcancía Llegó la banda de San Juan de Aragón Cumbia 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 Cumb Echale sabor, dice Dios conmigo y yo con él Dios torne el andillo del trasciende Roma y chalacas, por siempre y para siempre Echale sabor Vaya los amores, ya llegó el guapo de la Magdalena Ya llegó el guapo de la Magdalena Ahí va para Matanzas Cuba Una cumbia con el sabor de Colombia Para peques de la raza Cumbiameros de corazón Para la banda sin hígado San José Asilco Beto, Belón, Bambo, Calambres El famoso Chupón Bailando mi cú ¿Cómo dice? Toda la banda de la canciller y el nieve Cumbia Ahí va para Rafa, para la pequeña Merani Vámonos La linda Betty Sonido malo Toda la banda Cateantes Máscara Casi Crone, Crone, Cachorro Cachorro, Rocío, Nazi, Pequeño, Santi Ahí va para la Camino La papel de la música Máscara LaENDE Y el dinero Vamos a bailar saboso Cumbia, cumbia, cumbia Cumbia, ¿qué? Cumbia, cumbia, cumbia Échale el sabor Si se coge frío Hoy vuelve la rama Como dice Si se coge frío Hoy vuelve la rama Para Ernesto Ibero A Pablaco Raúl y el Perico Para Paola Échale el sabor Vaya los amores Échale el sabor Hoy nos acompañan sin momento Echendo si es sin momento Allá Échale el sabor Allá Oye como dice Llegan mis saigados los dones Directamente en San Juan de Aragón Ya llegó el negro Todos los dones Directamente desde San Juan de Aragón Delegación de Sabonero A un costadito del templo de los marmones Allá Oye como dice Caro Carla Willy Toda la banda 15 letras Allá Échale el sabor Para Valeria Para Valeria Hermosa San Domingo Directamente desde la Colonia Ponsora El Solecito Bailando Domingo Allá No te vas a nada Esa noche para la señora Betty Saludos Allá Para Daniel Colonia Providencia Llegó la WB Allá Para Beto y Emi Colonia Popular Santa Teresa Val Poncho El Lucas Ratas Toda la banda de dibujantes Val Lucas Ratas de dibujantes Allá Cumbia 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 Allá Si te coges fría Dice orgulloso Mendes Amarillo y Morticia Si te coges fría Chica chamabón Chamacos de Santero Pato Serea Barrio Pobre A Bogotá Voy A bailar la cumbia Como dice Vaya los amores Para sabor y clase Para mi novio Si señor esposa Allá Amores Cumbia Bogotana Allá Échale sabor Llegó mi compadre El caballo Ajá Ahí chamaco Oye como dice Allá Si lo pones bien Sería mejor Balnecio Río Antilla Roma Venadito Bailando Micu Que cosa Sabroso Bailando Mi cumbia El caballo Y el chivisque Toda la banda De la alcancía De aquí De al frío Puta cuantos años Cuantos años Allá Allá Oye como dice Allá Ese negro Los donis Mejidos de San Juan De la agro Allá Cumbia 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 Como dice Llevan los dosis De Santa Julia Cumbia 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 Como dice Si se coge el putin Ya pinche negro De chile cumbia Voy por de la rueda Ay baile mi cumbia A Bogotá A Bogotá voy A Baila la cumbia Como dice Vito Gallo El Peter Elsa Y Mario Separte de Ray Guerreros de Lalo Allá Allá Como dice Ya se va la cumbia Incorregibles Empieza la rumba Allá Allá San Pedro Y Tapalapa Toda la banda De San Juanico Pablo Su canal Famoso Chiquirín El Negro Willy Cindy Toda la banda Guerrera Guerreros de Talo Bailando Bailando Mi cumbia Bailando Mi cumbia Se va la cumbia No me mata Nada Se te quita el frío Por la Bogotá Se te quita el frío Por la Bogotá Sabroso Para mi tocayo El Peter Llegó el Peter De la Portales Como dice Se va la cumbia Ajá La Cumbia La Cumbia La Cumbia Mix Pedro La Cumbia Bueno pues tenemos saludos para la banda de Ibona Saludos para el mamado, el marco, el noé y el piña Hoy en su cumpleaños Tenemos saludos para el Vito de la Postales Queremos saludar a toda la familia Cruz Hernández de la 425 Tenemos saludos para Tarcicio y Ricky Pérez Para el Tanas, el Nalgón, el Chino, el Parra, el Pájaro, el Babián, el Pelos, el Pansón, el Tinso, el Maito, David Sevillo, David del Sevillo y el Comité Vecinal Tenemos saludos para Valle de Bravo Tenemos saludos hoy en este programa para la base de taxis La Mega allá en La Viga Tenemos saludos dice para León, para Nayeli, Juventino Rosas Dice Pedro tu nombre, pero ya tu apellido, la conga, tu sonido, por eso en Apatlaco siempre serás bienvenido Hermanos Jota, todo el barrio de San Nacho, San Ignacio y Zapalapa Tenemos saludos para el campamento 2 de Octubre Para Alma y Grisenda Para Iván, para Juanito y sonido corsario Para Eri, para Yoba, para Luis y toda la banda de Independencia Los Obrosos Para Hugo Rabo, Alfredo, Coria, Pura Estación Y bueno, queremos recordarles jóvenes Todo listo, todo preparado Vamos a festejar 21 años de música, sabor y ambiente 21 aniversario de Sonido de la Conca Ramón Rojo Villa, La Chanca Raúl López, Sonido Sonorático Por el placer de ser Teatro Pérez, Superdenque Los hermanos González de Tepito, Sonido Pancho Manuel Larraguín, Sonido Jengel Sonido Sensación Canel, El Padrito Sonido Excelente, El Dillo de la Calle Y naturalmente Yo no quiero que piensen mal sobre Y naturalmente, Sonido de la Conca La cita día viernes, próximo viernes Exoanario Olímpico Todo mundo a festejar 21 años de música, sabor y ambiente De Sonido de la Conca Exoanario Olímpico La Chanca Sonorámico Superdenque Pancho Jengel Sensación Canel Sonido Excelente Y naturalmente Desde Pequeño Pintaba la Conca Así que todo mundo Alex Daniel, el único próximo día viernes Tenemos saludos Dice por qué subir y por qué llorar Si el Winnie y las 15 letras se van a llegar Para Mariana y David con mucho amor Amor con quiero Y bueno pues estamos en la Reque Tenemos una invitación próximamente De Sonido de Superdenque En los 15 años de su hermana Del amigo Manolo En el barrio de Santiago Y Sacalco Para mi compa El Chabelo Campamento 2 de Cubre Y toda la superbanda del kiosco Vamos a bailar Ustedes vienen a bailar Recordamos esta noche La música de las santillas El tema que nos dice Camina y ven Camina y ven Vamos a recordar el tema que nos dice desde Cuba Camina y ven Camina y ven Camina y ven Ese mojamos Sabor Camina y ven A la loma Camina y ven ¿Cómo dices? Camina y ven A la loma Camina y ven Que linda Que linda está la banda ¿Cómo dices? Sí, 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 sí ¿Qué es lo que más? ¡Ve a ver! San Andrés de Tenco Que linda Y sus patitas ¡A la loma! Camina y ven Para la loma Llegó la banda De la Martín Carrera Camina y ven Para la Roma, para la Roma Camina y ven a la roja, camina y ven a la roja, camina y ven a la roja, ahí en la salacosa. El huicho, échale el sabor, para roberlas, San Juanes, chicas, chicas, chamacos de Satanás, barrio pobre, la pequeña Merani, para Beto y Bebe, amarilla y maldicia, la señora, la señora. Oye como dice, Arturo, Chetos, Gatos, 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 échale pa' atrás, échale pa' atrás, ya llegó el chino, ya llegó el bolillo, tú no vendes pantallas. Un favor, Chaparro, Carlos, Charly, baja el niño que soy, por favor, que se vaya a caer. Ya llegó Vicente y más, ya llegaron los gemelos, sabrosos, Camina y ven a la roja, ahí en 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 la roja. Oye como dice, échale humo cabeza, para el pocho y sus cercanes, se llama Camina y ven a la roja, toda la banda peñonera, Daniel. Para el curso, la Nayelita. Allí en el dormitorio B, 205, allí en Santa Marta, para su mamita, señora Velo, allí en la 425. Allí en la roja, échale pa' atrás, ese tema como le gusta el tiso, sabrosos, Camina y ven a la roja. Allí en la roja, ese maíz, sabrosos, el maíz, el tiso. Ese tarzizio, ahora la 425, tarzizio, el niño tiene sed y no hay mangos. Allí en la roja, ahí en la roja. Allí en la roja, salnosos, Valencia Valle, ahí en la roja. Échale 물도os, Ya. 정말 me lanamos. Camina y ven pa' la loma, camina y ven, camina y ven para mi negro. Camina y ven pa' la loma, aja la banda de la 32, teneros secrano, ¡allá! ¡Llegó César y sus pitubos! 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 ¡Llegó César! ¡Llegó César y sus pitubos! 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 ¡Vamos a dedicar esos... ... source mañanito, rapidito, rapidito! Ya, dijimos rapidito, rapidito. Felicidades, Signorita Beatriz. Menos palabras, más música Vamos a dedicar este tema para toda la organización que nos acompaña en este programa Vamos a bailar sabroso Este tema que nos dice La gente nos ha estado solicitando esta grabación Y ustedes son los que bailan El tema nos dice, se llama y se titula Número dos Vamos a bailar El indio El indio de Venezuela Pastor López Vamos a dedicar este tema para toda la población en el reclusorio sur Reclusorio norte, reclusorio oriente En cualquier penal, en cualquier penitencia Allí en Santa Marta, Casa Sur Vamos a bailar El reo Sandén Pastor López Pero ella no sabe Que fue reo autente Que fue reo autente De lo capturaron Y lo conmigo No le muevas Y lo conmigo Y lo conmigo Y lo conmigo Y lo conmigo Pero donde ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Que vi Mi madre Yo quiero Ya llegó el que quiere que sea su padrita Ya llegó el chile ¿Qué tan tan lloro? ¿Quieres un montecito chile? Guardar en mi mente ¿O quieres un chile? ¿Qué tan lloro? Su rosa bendito Son dedos múl Que hay que marchitado Y toda la identidad Oye, ¿cómo dice? Para latinos Échale sabor Para Ricky Pérez Ese tema para Ricky Pérez Demasiado Su canal de ejercicio Oye, ¿cómo dice? El indio de Venezuela Pasó los tres Palpelón Allá en la rama Felicidades a la 425 Que supera La compra Oiga, señor juez ¿Qué cosa? No pongo discurso Para Valeria No pido perdón Josué Familia repide Solón impulsora Si venga mi madre Yo quiero ¿Cómo dice? Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mí Palpelón Y la 425 Un rostro bendito Que yo he marchitado Y sola he dejado Venga, las romperas Ya llegó Angélica Sabroso Para Omar Todos los cantos De la ascensión Y se apalaba Mis llegados Nadie está libre Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestras heras Pagaré mis culpas ¿Qué cosa? Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Sabroso Sabroso Para Yarida Y su retoño Y su retoño Y su retoño Y su retoño Toda la banda Del blazer roja Colonia Tránsito Y a llevar la galletita Sabroso Échale pa' atrás Échale pa' atrás Para El Lys Camarra Como los zombies Sabroso Francisco No puedo Para El Pozo No pido Personas Toda la banda De Segundo Que venga Pura Delincuencia Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Que cosa Que cosa Su rostro bendito Chipomo Reclusorio Ese pelo Mario De Santo Slam Como dice El vino que hay en su salda Se oye un lamento Sabroso El vino que hay en su salda Se oye un lamento Para Iván Toda la familia Guillén Santa Bárbara Isapalapa Como dice Oiga señor juez No pongo disculpas Salud para Alexis Perdón Para Noé De parte del piña Oye en su maquinaño Mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Que cosa Guardar en mi mente Ese rostro bendito Su rostro Para Chico Hay que quemar Tejado de Jamaica Y tolae Como les puse El reocente Echale sabor Ya llego en la queca Para la queca De chicharrón De cebo Sabroso Para Matanzas Cuba Toda la familia Orozco Nadie está Para Eva La socha de Juancho Conca Cartel de hospital Desejando su cumpleaños Felicidades a la señora Eva La socha de Juancho Conca Sonido timbalero Y estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Sabroso Amarilla Portis Portis Chamacos Esos de los Chicas Chambos Seos El tema Que en su salda Se oyuna Cocha Diche El tema Que en su salda Se oyuna Echale pa' atrás Caricia Bola Echale pa' atrás Voy a dedicar Ese tema Esencialmente Para la señora Madre Del campanero Señor juez No Para Hugo el María No La fresa Sandra El chicle Y la queca Que A mi madre Yo quiero mirarla Besar sus ojitos Que tanto han llorado Para Doria De mi Hay no para Doria De Camayga Besitos Sabore Que yo he marchitado Besitos Besotes 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 Abrazos Oye como dices El tema Que hay en su salda Se oyuna Mento El tema Que hay en su salda Se oyuna Mento Para mi Valedor Fajardo Allí en el penal De Puerta Grande Carlico De parte del chile Y se sosa Dedi El que me regaló Su hermana Para Mauricio El tatu El cuanito El herni Para Mariana Valeria Para la banda De San Juan Calma Después Esa palabra No pido perdón Pero les suplico Que venga mi madre Yo quiero mirarla Sabroso Besar sus ojitos Que tanto han llorado Guardar en mi mente Su rostro Su rostro bendito Que yo he marchitado Y toda la he dejado Esas trompetas Sabroso Ese mar Toda la 425 Allí en mayo En el chalco Vamos Chamacos Chica Chamba Para que me lo pones Y ya me sé a todos Amarillo Maldicia Anneli Gessi Dava Beti Barrio Pobre La pequeña Mena Y esta lisa Todos tropezamos Carcel y hospitales Cubren nuestra acera Pagaré mis culpas Como dice Si estaré a tu lado Para así adorarte Y nunca dejarte Saludosos Para el brava El L Satanita la veña Este noche Y en su salda Se oye un lamento ¿Qué qué? Este noche Y en su salda Se oye un lamento Ese padrino Y las veces De Disomón y Canadá Este noche Y en su salda Se oye un lamento Este noche Y en su salda Se oye un lamento Se oye un lamento El tema que nos dijo El reo ausente La congue La congue La congue La congue